Y saber salir por los lados. Se pasaba Jean-Pierre Fuentes, blanco, el toque atrás, Gaspar Gentile, le pegó el... ¡Gol! ¡Gol! ¡Cajamarquino! ¡Gol! Le salió por fin a Gaspar Gentile. Esto es goleada, señores. UTC 3, Carlos Zamanucci 0. Gaspar Gentile convirtió. Gol, apuesta total. Y lo merece UTC. Muy superior, volvió a tener esa racha importante en el segundo tiempo. Mira blanco, sale del área, pase con borde externo. Tercera asistencia de blanco en el partido. Asistió para Estrada, para Gallardo y ahora con borde externo. Le pone el balón a Gentile. Si el 9 sale del área, ¿cuál es la ley táctica? Que el extremo haga la diagonal y ocupe el espacio que deja el 9.